Bueno, pues como venimos anunciándoos, estamos dedicando el programa con bastante intensidad a la Sierva de María, Ministra de los Enfermos, y ahora vamos a pasar a conversar con ellas en esta entrevista. Nos acompañan la Madre Superiora, que es Sor María Cruz, y la hermana Sor Rosario. Bienvenidas. Gracias, gracias. Y bueno, pues cumplen los 125 años de la presencia de Barbastro de las Siervas, que fundaron la casa en el año 1889. Y primero me gustaría hablar un poco de lo que es la historia general de la congregación, que es un poquitín anterior a la fundación aquí en Barbastro. Sí, pues mira, nuestra fundación, nuestra congregación se fundó el 15 de agosto de 1851 y le tenemos por fundadora a Santa María Soledad Torres Acosta. Pero quiero decir algo, el iniciador de la obra fue don Miguel. Don Miguel. Don Miguel era un sacerdote que nació en Zaragoza en 1811 y allí hizo los estudios. Estudió filosofía y siete años de teología y con permiso de su obispo, pues fue a Madrid. En Madrid le pusieron de teniente cura en la parroquia de Chamberí. Era una iglesia recién construida porque las otras iglesias quedaban lejos de Madrid y Chamberí era un barrio de Madrid poco poblado y pobre. Pues éste tenía, bueno, él hacía sus contertulias con amigos interesantes, amigos de él, eso de el anochecer, y tenía como amigos, a veces se juntaba con el general Figueroa y el general Castaños y también el obispo, el arzobispo del cardenal Bonel de Toledo. En una de esas contertulias, un amigo del general Castaños le dijo a don Miguel que tenía un amigo suyo, anciano, una hija enferma y nadie podía ir a cuidarla. Por más que había dicho a ver si alguna institución, alguna enfermera o alguna religiosa fuera de noche a cuidarla a su hija y no había podido conseguir. Claro, porque las reglas de entonces no les permitían ir por la noche. Fíjate, una monja por la noche, ¿qué iba a hacer? Y dirían, pues ¿dónde va esta monja por la noche? Mejor estaría en el convento. Y encima las reglas no les permitían y no pudo ir a asistirle. Entonces, él, dando vueltas a la cosa, dice, pues esto no puede ser. Esta carencia en la sociedad de que nadie asista por la noche y estando así, pensando él, dándole vueltas a la cosa, dijo, pues pensó, voy a formar un beaterio de siete mujeres, como los siete servitas. Y habló con el arzobispo y todo, y sí, le pareció muy bien. Ya tenía seis candidatas, le faltaba una. Y entonces apareció Santa María Soledad. Bueno, hasta aquí, de momento, después hablaré un poco con qué hizo don Miguel. Y así empezó la fundación. Se lo promovía don Miguel. Se puso en contacto, dice, con el arzobispo y demás. Sí, 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 don Miguel. Y si me da permiso, le diré un poco de Santa María Soledad. Sí, claro, Santa Soledad como es que... Sí, Santa Soledad entonces. Que es la fundadora, o se elige como fundadora cuando parece que don Miguel también está metido en la fundación. Sí, sí. Se llamaba Manuela, le llamaban Manolita, pero era Manuela. Y don Miguel, cuando le vio pequeña y un poco débil, pues titubeó un poco, pero le aceptó. Porque era, claro, una misión dura. Tenían que salir por la noche, tenían que vivir de limosna, totalmente gratis, y cualquier enfermo. Sin distinción de raza, lengua o religión. Y entonces, bueno, pues ahora voy a decir un poco de Santa María Soledad. Apareció allí, pero Santa María Soledad nació en Madrid, en la calle Flor Baja, el 2 de diciembre de 1826. Y a los dos días le bautizaron en la parroquia de San Martín. Ya desde pequeña, dice que tenía ya inclinación a rezar y su madre les enseñaba mucho. Ella le pusieron el nombre de Viviana Antonia Manuela y le llamaban Manolita. Y era juguetona, pero de pequeña ya era responsable y muy despierta, inteligente, decían que era también. Ayudaba con un poco mayorcita, ayudaba a las hijas de la caridad y mientras tanto estudiaba. Era de una familia sencilla, pues claro. Su padre tenía una lechería, eso para mantener a la familia. Era la segunda de cinco hermanos Manolita y cuidaba a sus hermanos. Y le dejaban también las vecinas para que les cuidara a los de ellas, o sea que les cuidaba muy bien Manolita. Pues cuando fue un poco mayor, Manolita quería entrar en un monasterio de clausura de las Dominicas. Pero le dijeron que tenía que esperar hasta que hubiera una vacante. Estando en esas, entonces conoció que don Miguel buscaba candidatas y allí se presentó. Y como he dicho antes, titubeó, pero lo aceptó. Y a ver, después Manolita, y luego el 15 de agosto hicieron la procesión de la calle Castillo hasta Chamberí, a la iglesia de Chamberí. Y allí recibieron el hábito y la profesión delante del cardenal. ¿Que le dieran siervas de María? Sí, el don Miguel decía que al albeaterio le pondrían siervas de María, ministras de los enfermos. Y entonces ya se cambiaron de nombre, ya recibieron el hábito y se cambiaron de nombre. Y Manolita se puso Sor María Soledad, que nosotras familiarmente le llamamos la Madre Soledad. Pues aquí, los primeros años, pues muy bien. Los dos años primeros, sobre todo, bastante bien. A don Miguel le pedían fundaciones y él aceptaba. Era un poco soñador también, pero buen soñador, así nacimos nosotras. Pues bueno, el año 53, 1853, ya había 22 candidatas. Pero entonces empezó un poco a decaer el beaterio, porque claro, era la misión muy dura. Tenían que ir por la noche, luego no tenían para comer. Chamberí era un barrio pobre, tampoco recibían muchas limosnas. Sí, y algunas de las hermanas que entraban luego se retiraban. Sí. No dejaban. Y bueno, pues el año 1856, encima, don Miguel, se le ocurrió ir a Fernando Pó, a misionar, dejando aquello. Que estaba un poco ya decaído, pues dejando aquello ir. Y pidió voluntarias. Y Santa María Soledad, pues la madre Soledad también, ella fue a decirle a don Miguel que ella podía ir si quería. Ella estaba dispuesta, pero le dijo, no venga Soledad, porque si vienes, la congregación perecerá. Y desde luego parece que fueron palabras proféticas, porque gracias a ella la congregación revivió. Y a un paso más, la madre Soledad, hubo un sacerdote joven que le pusieron poco tiempo de director en el Beaterio, de momento se llamaba Beaterio, pero bueno, era la congregación de Silvás de María. Y le pusieron de general y le mandaron a Getafe. Pero al poco tiempo el cardenal puso de director al padre Gavino Sánchez, que era un Agustino Recoleto, esclaustrado. Y este le ayudó mucho a la madre Soledad. Entre los dos, pues hicieron los estatutos. Y también después del padre Gavino, tuvieron otro, el padre Ángel Barra, también Agustino Recoleto, esclaustrado. Y que le ayudó mucho a la madre Soledad. Y sacaron a flota el instituto. Bueno, pues entonces ya después empezó a florecer el instituto. Y ya pedían bastantes fundaciones. Tanto que al morir la madre Soledad, que era el 11 de octubre de 1887, pues tenía casi cerca de 46 fundaciones hechas, aunque algunas se suprimió. Y había más de 900 hermanas. Y ella murió, bueno, como una santa, como lo que es, diciendo a sus hijas, hijas mías, que tengáis paz y unión. ¿Y ahora cuántas hay de casas? De casas hay 111 residencias. Y en total hermanas, en la última estadística, claro, alguna también ha fallecido, 1498. Bueno, pues ahora que hemos conocido los orígenes de la congregación, los orígenes generales, luego ya hablaremos de aquí de Barrastro. Sí, sí. Vamos a pasar a conocer un poco con Sor Rosario, que está un poco ahí preparando el tema. Ya lo tengo preparado. ¿Cuál es el carisma, la espiritualidad que caracteriza a las siervas de María? Ahora, siempre me surge el interrogante. En un camino tan sencillo, la profundidad del carisma, que lo voy a decir ahora, que resulta quizás un poco subido lo que voy a decir, pero los caminos de Dios son así, sencillamente profundos. Quizás lo que voy a decir resulte un tanto subido, pero no hay que olvidar que la dimensión espiritual apostólica del carisma se lleva a cabo en un ser humano que es cuerpo, persona y misterio. Parece mentira con todo ese argumento tan histórico, tan material, tan puntual. Así pues, podemos decir que la sierva de María está llamada a proyectar un matiz de la vida de Cristo, que curaba a los enfermos y les anunciaba el reino de Dios. Esta misión la cumple de forma peculiar, característica, la sierva de María. Hay que tener muy en cuenta. Asistencia esmerada, gratuita y especialmente, no exclusivamente, a domicilio. La caridad de Cristo está infundida en el corazón de la sierva de María mediante la asistencia y el cuidado de los cuerpos, entregando su vida en esta hermosa y humana vocación, puede experimentar el enfermo el amor que Dios le tiene y entrar así a formar parte en su reino. Por eso, la sierva de María es contemplativa en la acción, debe vivir en clima de oración, aún en medio de cualquier actividad. Es consciente de la presencia de Dios y de su amor y del valor redentor del sufrimiento unido al de Cristo. La habitación del enfermo es para ella el santuario donde Cristo es inmolado místicamente. ¿Qué subido resulta esto, verdad? Bueno, por teología ya un poco avanzada. El sentido redentor del sufrimiento de Cristo se continúa en la humanidad con el dolor de la humanidad. Sigo. El sentido del carisma es muy humano, profundo y evangélico, tanto en la dimensión espiritual como apostólica, tan concreto y real como el ser humano, que lo que dio es cuerpo, persona y misterio. Se apoya, se alimenta y hace realidad el paso de Jesús, nuestro ministerio. Hace realidad el paso de Jesús en su vida pública junto al enfermo, como consta el Evangelio. El Evangelio está plagado de situaciones en la que Jesús curaba a los enfermos. Parece repetir hoy, al lado de cada sierva de María, curad a los enfermos y decidles que el reino de Dios está cerca de vosotros. Cada enfermo tiene que sentir que la sierva actúa con esa dimensión redentora y evangélica. La sierva de María, al responder a su vocación, es muy serio esto. Tiene la responsabilidad junto al enfermo concreto, no que una va y tiene 80 enfermos ancianos o enfermo concreto, de aprovechar la dimensión redentora de Jesús a través del sufrimiento del enfermo que la obediencia le confía. Así que no se puede distraer mucho. Es muy rica la doctrina espiritual que alimenta nuestra vocación. Según ella, esto también es, puede sentirse sacerdote del dolor en el templo del dolor. Por eso, no está fuera de lugar el intentar que el paso de la habitación del enfermo a la capilla sea una continuación del espíritu con que se debe vivir la dimensión apostólica. En nuestra presencia y nuestro hacer, con unas cosas tan sencillas, como sabemos que requiere y que pide un enfermo, en nuestra presencia y nuestro hacer junto al enfermo, sobran todos los discursos y te comprometes con la persona íntegra a través de las necesidades más elementales. Un vaso de agua y cosas por el estilo. Ahora esto es, hoy que en las circunstancias sociales y económicas en que vivimos, el atender a los ancianos y enfermos es un medio de vida, quizás no se entienda lo que fue y lo que es una sierva de María que entrega su vida por vocación. La sierva de María es muy consciente del valor redentor del sufrimiento, tiene que serlo, sino es una vocación y una entrega de vida un poco perdida. Y ahora la Virgen la hemos dejado un poco. Sí, sí, eso también lo tenemos que comentar, porque ahora que hemos hablado ya un poco del carisma y de la espiritualidad y de la entrega que supone y todo esto que ya está un nivel un poco alto, que me estaba diciendo. Pero es que tiene que ser así. Me gustaría preguntarle, porque el nombre de sierva de María, ¿cuál es el papel de la Virgen en esta espiritualidad? Bueno, la Madre Soledad tenía mucha devoción a la Virgen ya desde pequeña y a la Virgen de los Dolores también, mucha devoción. Y don Miguel también, en eso se parecían mucho, en la devoción a la Virgen. Y ese icono de la Virgen, al pie de la cruz, esa soledad de la Virgen, eso dice que meditaba mucho la Madre Soledad y les hacía meditar a las hermanas porque les ayudaba mucho a ver a Cristo en el enfermo, a Cristo en el enfermo, y les ayudaba mucho. Y es que la Virgen, ¿qué hizo al pie de la cruz? ¿Qué podía hacer? En esos momentos no podía hacer nada, sino el consuelo y el apoyo de su presencia a Jesús, el consuelo ese que estaba allí la Virgen. Pues nosotras a veces, pues sí, podemos hacer muchas cosas y otras veces allí estamos, que no podemos hacer nada, pero tenemos que asimilar el sufrimiento del enfermo. Y es que la palabra asistencia, asistencia al enfermo, también tiene un matiz de presencia y acompañamiento. Cuando nada podemos hacer, pues tenemos que ser como una madre que lo da todo sin esperar nada. Y San Juan Pablo II también decía a los sanitarios cosas muy bonitas. Les decía que el que sufre, el enfermo, a veces no solamente pide ayuda para los dolores o así, sino también quiere que sea un hermano o una hermana que le ayude, que le comprenda a superar todo eso y aceptarse a sí mismo, les decía Juan Pablo II. Bueno, pues ahora podríamos hablar, hemos hablado de la espiritualidad, del papel de la Virgen en la congregación, de los orígenes. Y aquí la gente de Barbastro, de la comarca, estamos acostumbrados ya desde pequeños a ver a las sierpas por la calle, a lo mejor a las tantas de la madrugada, cuando retiraban de acompañar a los enfermos. ¿Cuándo vinieron aquí y fundaron la casa en Barbastro? Mira, Barbastro se fundó el 31 de octubre de 1889, dos años después de morir la madre Soledad. La madre Soledad murió en el 87 y aquí don José Tucharte, don José La Plana y don Lorenzo Darío eran canónigos, el deán, magistral y doctoral, los canónigos. Y ellos, pues hablando entre ellos, decían, pues aquí parece que en Barbastro hace falta o religiosas que de caridad ayuden a los enfermos y cuiden. Y como sabían que las sierpas de María en otras ciudades hacían buenos servicios, en Zaragoza, en Pamplona, en Huesca también había fundado, se fundó el año que murió la madre Soledad. Pues pensaron en hacer la fundación de las sierpas. Conferenciaron entre ellos, hablaron, los tres canónigos, y pues vamos a hacer. Y llamaron a la madre superior de Zaragoza, sobre expectación, Alonso. Y esta habló con la madre general, que entonces era madre Josefa Díaz, y le pareció bien, y ya se concretó la fundación para el 31 de octubre de 1889. Y estos canónigos, entonces se pensó traer en el piso principal de la calle Laseo 4, en Barbastro. Y allí vinieron ese día cuatro, con la madre superior, cuatro hermanas, con la madre superior. La primera casa estaba en la calle Laseo 4, y entre ellas hubo una novicia. Pero después, dichos canónigos vieron que era insuficiente el piso, porque ya venían más hermanas también, y va viniendo alguna más, y compraron un solar en la calle Las Fuentes. Y en 1889, creo que era, bueno, no, en 1889 es la fecha de la fundación en Laseo. Sí, sí, pues entonces compraron el solar ahí. En la calle Las Fuentes. En la calle Las Fuentes. En la casa actual. Sí, y en 1894 vinieron a allá. ¿Ya estaba construida la casa en la calle Las Fuentes? Sí, empezaron a construir dos años antes, pero en 1894 ya hicieron la fundación. Y ya pasaron allí, y la iglesia se construyó dos años más tarde. La iglesia. Y todo eso con ayuda de los tres canónigos, con limosnas de Barbastro, y de la gente que era generosa. La gente ha sido generosa en Barbastro, estamos muy agradecidas todas. Y la madre general, la madre Josefa Díaz, también les ayudó mucho. En la iglesia. En su rosario tiene experiencia de... Porque ya ha vivido después varios años. Pero la casa esta que está ahora es nueva. No, esa casa es después. Eso, que esta, la que fundaron en el 94, en 1894, luego la tiraron y volvieron a hacer esta nueva, ¿no? Sí, desde el 1989. Esta es la que está en ahora. Sí. Bueno, total que llevamos 125 años. Y hoy es la segunda etapa, la primera, del 74 al 77, y ahora desde el 2004. Es la segunda vez que está, pues. La segunda vez que está. Quiero mucho a Barbastro. Y cuál es la experiencia un poco personal que se tiene al cuidar a los enfermos. 125 años, y ya voy a decir eso, que han hecho las hermanas, la experiencia que tengo de las dos etapas. Sí. 125 años dan lugar para escribir hermosos capítulos, llenos de vida entregada generosamente en nuestro servicio, tanto a domicilio como en los centros que han existido en Barbastro. Las hermanas han estado en la regional, la clínica del doctor Ollé, y a las dos cerradas. Después han estado durante 20 años en Atades. Entonces, en la primera etapa que estuve, se iba a la clínica del doctor Hernández, que operaba una vez, o Torrino, ya. Operaba, y en la noche, como se quedaban ingresados los que operaba, pues iba una hermana para vigilar. Y después, desde el 1989, según me comentaba la muy conocida Sol Josefina, que aquí en Barbastro le conocen mucho. Era muy conocida, no querida, sí. La verdad es conocida. Atendieron esta solicitud que hizo en el año 1989 el obispo de Barbastro, don Ambrosio Echeverría. Y se ve que puso un interés muy especial porque en la casa del Amparo pidió en el 1989 que una sierva de María se hiciera cargo por la noche de los ancianos. Y hasta hoy, todavía sigue. Cada noche va una hermana a la residencia del Amparo. Son muchas las familias, como es de suponer, en 125 años, atendidas por las 124 hermanas que han pasado por esta comunidad. Entre ellas quiero destacar a madre Aurelia, que después de ocupar el puesto de superiora en nuestra comunidad de Cuba, de Puerto Rico, de Mataró y alguna comunidad más, la trajeron de superior a qué. Esta madre Aurelia es una de las mártires de Pozuelo de Alarcón. Después de estar de superior aquí en Barbastro, la destinaron a Pozuelo de Alarcón. Y allí fue una de las cuatro mártires del año 1936. De aquí en este tiempo, en el 36, también tenemos otra hermana que aunque no se ha localizado el cuerpo, pero Martín Ibarra, el historiador, ha llegado bastante lejos y dice que cogió el camino hacia la herida con una hermanita de los pobres y desaparecieron los dos. Pero tiene algún detalle, una hermana, Solucía se llamaba, como que debió morir Martín. La entrega de las hermanas en Barbastro en estos 125 años ha sido generosa y desinteresada, especialmente a domicilio, aunque ya he concretado que han atendido estos centros. Cuando en Barbastro no había, esto lo viví yo en 1974, cuando no había ningún centro y el tratamiento médico era especialmente inyectable, continuamente, todos los días, dos hermanas recorrían el pueblo haciendo este servicio, poner inyecciones. Y en la comunidad, que a mí me tocaba quedar en la casa, de la calle Las Fuentes, estaba disponible una hermana, si no era yo, otra, todo el día para las muchas personas que acudían. Sí, sí, yo recuerdo que en el horario que había casi, casi había cola. Había gente, casi casi no, es que había cola. Las familias de aquellos días, aquellos años, son testigos de la entrega incondicional de la comunidad. Si pudieran hablar, las huellas que han dejado las hermanas. A este querido, pues siempre las hermanas han estado convenientemente documentadas para este servicio. Eso también se lo quería comentar, porque a veces la gente piensa, pues estas hermanas a lo mejor, pero muchas de ellas son acteses y demás, ¿verdad? Sí, sí, aquí en concreto… Tienen una buena formación, vamos. Aquí en concreto estamos, pues seis, acteses. Estamos muy agradecidas a este querido pueblo, después de 125 años, por la confianza, la cercanía, los detalles, los cuidados y las atenciones que continuamente recibimos de muchas maneras. Nos cuidan, nos miman los de Barbastro. Sí, queremos darles… Pues los de Barbastro deben estar más agradecidos todavía hacia ustedes, seguramente, o lo estamos. Ha cambiado mucho Barbastro. Hombre, claro. Está progresando. Pues, por mi parte, nada más. Si quieren añadir alguna otra… Porque los actos que se celebran son mayormente la misa de acción de gracias del día 9. Sí, la misa de acción de gracias, sí. Que estará presidida por el obispo. Por el… sí. El día 9, a las 11 y media… En la parroquia de San Francisco. Van a acudir bastantes hermanas… De todas las casas. De Pamplona. Vendrán dos o tres de cada casa, de nuestra provincia. Pamplona, Barcelona, Valencia… Esa provincia, bueno, que corresponde a Valencia, Navarra, Aragón y Cataluña. Tenemos así la provincia eclesiástica. Vivimos en familia en este pueblo de Barbastro. Gracias, Barbastro, por todo lo que hacéis. Pues nada más. Muchas gracias a la madre, a la hermana, a la hermana, a la hermana, a su Rosario. Y, pues eso, felicitarlas por el aniversario y también darles las gracias por el servicio de las siervas aquí en Barbastro. Gracias, gracias a ustedes también. Bueno, pues es como una continuación de la entrevista que hemos tenido con las siervas. Y queremos que sea como una segunda parte de testimonios. Porque lo que realmente hacen es…